Rara como encendida Porque al mirarte yo vi brillar tus ojos En un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se ríe Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche me veremos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevan al venir Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy, nueva selva Tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay, míralo congelo Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Hoy vas a entrar en mi pasado Tres cosas llevan al venir Tres cosas llevan al venir Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay, míralo congelo Tres cosas Te quiero Qué grande ha sido Qué grande ha sido tu Cosulares